Lleva la pelota a Rebols y hay foul, buscaba la pared con Totti Beglio, hubo foul cerca del área de parte de Pasarela, le pegó fuerte eh Pero si ha reincorporado Totti Beglio, atención que el tiro libre ahora es más cerca del área penal de Filiol Más o menos son 90 metros Chris Shamp he quisido, gol, 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 gol Suñé, sorpresivamente, antes de que entrara la pelota o de que dio la orden al referir, tiró, se metió por el ángulo, colazo de Suñé, revienta Vendereda, gol de Boca, 27-30 Suñé, como aquella vez en que en la cancha de River Potente se tiró libre antes de que diera la orden el juez, mientras se acomodaba Barrera, y ahora esta noche Suñé, Boca 1, River 0.